Más información deportiva a través de Televisa Deportes y lo hacemos dándole un repaso al deporte internacional. Arrancamos con esto, que la verdad este fin de semana hubo mucha actividad. Por cierto, los mexicanos que tuvieron una excelente participación. Arrancamos con Carlitos Vela, que anotó con su equipo esto con el West Bromwich en su empate, empate un gol con el West Hampton. Así que Carlos Vela anotó con su nuevo equipo también, que se hizo presente en el marcador, fue Héctor Moreno con el AZ Alkmark en también su triunfo, dos goles por cero ante el Gerabe. Y el Maza Rodríguez también anotó esto con el PSV Eindhoven en la goleada del equipo Eindhoven ante el Lac Breda, cuatro goles por uno. El Maza Rodríguez anotó sellando un triunfo contundente para el PSV. Y bueno, las más noticias también, Romero Marromano dejó de ser este domingo técnico del Club Santos de la Laguna, después de hacer señas obscenas a los aficionados, y obviamente esto va en contra de los valores que esta institución representa y promueve. Así que el señor Romano fuera, Eduardo Regis queda en su lugar momentáneamente. Y en el baloncesto profesional, eso en los Estados Unidos, en el NBA, el Juego de las Estrellas, vaya demostración de este jugador del equipo calor de Miami, ganó el presente de clavadas, y esta clavada, esta fue algo sensacional, él es un basquetbolista, un novato, Blake Griffin, quien con esta clavada superando un automóvil en la duela, vaya espectáculo, ve usted nada más, deleídese con esta gran jugada innovadora, claro. Blake Griffin da la situación, oiga, y este zurdazo que por cierto le fractura la quijada a Fernando Cuchelito Montiel, esto el fin de semana, apenas en el segundo round, el filipino Nonito Donaire, venció a este mexicano, Cuchelito que se le vio bastante, bastante mal, lo estaremos analizando hoy también, en Pura Pasión, ya lo sabe, dos de la tarde. En información del Rey de los Deportes, los Rojos del Águila de Veracruz, continúan su preparación con miras al arranque de la temporada, el próximo 19 de marzo, cuando Guerreros de Oaxaca visita el puerto, los dirigidos Juanel Fernández, hoy volvieron a trabajar por la playa muy temprano a las 7 de la mañana, estarán a las 10 arribando al estadio de béisbol Beto Ávila, para trabajar en el terreno de juego por la tarde en el gimnasio, también la novedad, hoy Francisco Chíper Méndez ya entrena con el equipo de glorioso Rojos del Águila de Veracruz, arribó el día de ayer por la noche, esta semana estarán arribando más peloteros, el caso de José Guadalupe Chávez, segunda base titular del conjunto veracruzano, lo hará hoy, lo hará, perdón, el jueves, el jueves estará ya llegando a tierras veracruzanas, viene por una temporada de su consolidación como segunda base. Vemos y escuchamos también al serpentinero Rafael Cruz, quien está trabajando fuerte e intensamente y sabe que el compromiso es bastante fuerte con el conjunto veracruzano después de venir de una operación. Para mí es un poquito complicado porque, como todo, vienes de una lesión, una operación, la confianza, la fuerza, pues ya estuve pichando y la verdad me siento muy bien, incluso ya nada de molestia, me siento fuerte, hay que trabajar un poquito más de lo que es fuerza porque casi no trabajé en lo que es terapia, pero bueno, aquí estamos trabajando muy fuerte para ver si logro hacer un buen papel este año, esas son las metas. No tienen que poner pretexto para nada, ya que algunos no reportaron, no reportaron por equis razón, cansados, descansaron un poquito con la familia por allá. Yo ya tengo casi un mes y medio aquí en casa y bueno, ellos me hablaron y pues es lo mejor, yo que vengo de una operación, recuperarme, trabajar fuerte. Este fin de semana hubo actividad de la Olimpiada Estatal, el triatlón en el municipio de Boca del Río tuvo gran éxito. Culminó este sábado la actividad del triatlón de la Olimpiada Estatal 2011. Cerca de 70 competidores intervinieron en la Prueba Reina, clasificándose 16 triatletas a la evaluación final donde se obtendrá el equipo de Veracruz para la final nacional de este evento. Se espera una buena participación, estamos trabajando al 100% para que podamos llevar el mayor número de deportistas a la Olimpiada y hacer un buen papel. Triatletas preclasificados se dicen optimistas en dar las marcas requeridas y asistir a la Olimpiada Nacional 2011. Claro que sí, para Veracruz esa medalla, esas dos medallas en duatlón y triatlón. Entrenar para buscar el mejor de los resultados, mínimo estar entre las primeras 10 o 5. Tratar de mejorar todo eso para poder subirme al podio y sacar la medalla de oro. La Asociación Estatal Veracruzana de Gimnasia realizó este sábado su reunión técnica en la modalidad de artística femenil con la participación de 11 entrenadores de clubes de diversos municipios del estado. Para tener un equipo más fuerte en lo que es el campeonato nacional y ver qué propuestas tenemos para la Olimpiada. Héroes de Veracruz logró importante triunfo por tres goles a cero sobre el Anzamex Atlixco este sábado al jugarse la jornada 18 del torneo de fútbol de la tercera división dentro del grupo 3. Carlos Jael Vázquez Muñoz anotó dos goles, mientras que Pablo Morales cerró la cuenta para que el equipo porteño llegue a 28 puntos. Cámara Miguel Alfonso Acosta, Julio Jacomet, Televisa Deportes. En el municipio de Veracruz, en Fomento Deportivo, recordamos, hay más actividad. Esto con el fútbol 5, continúan las inscripciones abiertas en la Monito Caruso, así que hay que seguir fomentando el deporte y también dándole continuidad en estas fiestas carnes. También habrá algunos tonelos relámpagos interesantes previos al carnaval. Hasta aquí la información deportiva, como siempre, gracias. Buenos días.